Hola mi gente maravillosa de Conectados, aquí estamos, vean, maquillándome, ya casi terminan de hacerlo para comenzar el programa de hoy, que ustedes siempre son los invitados especiales, pero el programa, miren, les tengo que contar, tenemos Conectados con el Mundo, tenemos Quechanchada, Cotidianos con un invitado maravilloso, ay, y si hubieran el invitado también que tenemos en la entrevista con su mamá, porque hoy celebramos el Día de las Madres aquí, en Conectados, la plancheta que tenemos también aquí, que, ay, miren, quédense ahí, ya casi, casi comenzamos, porque ustedes lo merecen, Conectados. Conectados, mucha vida y felicidad, el amor y la esperanza se unen en igualdad, Conectados. Conectados. Voy a contarles una historia real, trata de una alombra que quiso volar, encerrada en una jaula de cristal, un día hizo su canto callar. Ella vivía en un viejo naranjal, ahí era libre de cantar y jugar, un día un mago la escuchó, y de su canto se enamoró. El amor crece con confianza y libertad, nunca se le debe encadenar, cuando al corazón se le trata de encerrar, pronto deja de cantar, y aprende a llorar. Este mago la trató de conquistar, le ofreció cielo, tierra y mar. Al ver que el ave su oferta rechazó, le dio un bello cristal tornasol, la alondra entre sus alas lo tomó, su belleza la hechizó. De pronto el cristal creció y creció, y en una jaula se convirtió. El amor crece con confianza y libertad, nunca se le debe encadenar, cuando al corazón se le trata de encerrar, pronto deja de cantar, y aprende a llorar, a llorar. Pasaron los años y la alombra triste murió, desde su captura nunca más cantó. El viejo mago, de nuevo solo, se quedó, con una jaula vacía, y su dolor. Hola Telmita, supongo que debe estar extrañando semejante monumento en el set, pero obviamente no la pude acompañar, y de hecho, miren, ando deportista, ropa deportista, porque el día de las madres me vine a buscar a las mamás más guerrilleras, más luchadoras y sobre todo deportistas. Estamos en el Parque Nacional La Sabana, donde vamos a ir a hacer una búsqueda, nada más y nada menos, que las mejores mamás del país. Doña Olga de Escazú. Doña Olga, contanos, ¿qué querés para este día a las madres? ¿Qué le pedís a la vida, o a tus hijos, o a Dios principalmente? Bueno, principalmente a Dios, que me los tenga con mucha salud, que sean unos muchachos ejemplares. Bueno, mis hijos están en la universidad y espero que sean unos muchachos de bien, primero para Dios y para la sociedad. ¿Cuál es su deporte favorito, o qué normalmente, con el montón de cosas que tiene que hacer en casita, qué le da tiempo de venir a hacer? Bueno, vengo a hacer Power, 90 minutos Power, vengo a ejercitarme para tener una buena salud y compartir con mis hijos y mi pareja. Andamos buscando a las mamás luchadoras y, sin duda alguna, usted es una de ellas. Cuéntanos cuánto tenés de estar por acá repartiendo sabor. Bueno, ya hace como cinco años estoy aquí, ¿verdad?, aquí en la sabana, gracias a una bella persona que me enseñó primero todo a hacer los papos y de aquí sale el sustento para mis hijos. Excelente, eso es lo que andamos buscando. Mamás luchadoras, ¿cuántos preciosos hijos tiene usted? Tengo cuatro. Cuéntanos, ¿qué le pedís a la vida, a Dios, o bien a sus hijos, de regalo este día a la madre? Bueno, lo primero que, como madre, le doy gracias a Dios por los cuatro chiquillos, ¿verdad?, que son una bendición para mi vida y, este, la verdad, lo único que le pido a Diosito es que me los tenga siempre con salud. Diana, ¿de dónde nos visitás, Diana? Curridabad. Curridabad. Y regálame su nombre, por favor. Juliana. Juliana y... Camila. Camila. No, de qué preciosidad, hijas, contanos qué haces para... Ya, y supongo que a estas muchachas ya le sacan las canas, hasta con el perro se vino la otra. Bueno, sí, pues hay que hacer deporte para liberar estrés del trabajo de los hijos y ver la naturaleza. Estas preciosas ya están en colegio, le están mandando boletas, recados, universidad, cuénteme. Sí, bueno, de colegio y universidad y, bueno, todo lo de los días, día a día, todos los días trabajando. ¿Qué le recomienda a usted a esas mamitas que prefieren quedarse viendo la novela a venir a hacer deporte? Ah, bueno, pues sí, no sirve de nada quedarse en la casa, sedentarismo, hay que tener buenos hábitos, hacer deporte y liberar un poco el estrés. Plancheteros, completamente feliz y enamorado porque me encontré esta princesa que se llama... María del Carmen Acosta. ¿Y su hermoso nieto? Alejandro Regura Hidalgo. ¿De dónde nos visitan? Contanos. Bueno, yo vivo en San José, en Auruca y también vivo en Jicaral. Viven en Jicaral y, aparte de eso, Puntarianas y, aparte de eso, de San José, Costa Rica, hermosa, linda y preciosa, que celebrando el Día de las Madres, contanos, ¿qué le pide usted a Dios y qué le pide a estos hijos que le regalen? Ya, y a Dios, salud. Y a los hijos, ¿no? Que todos son bien portados, que se porten bien. ¿Qué más le va a pedir uno a la vida? Y contanos, campeón, con una abuela así tan hermosa y tan deportista, ¿qué lo inspira usted todos los días? Correr por la pista de atletismo, donde yo siempre vengo. O sea, su abuelita es una abuela ejemplar. Pues sí, ella es la que tiene más energía. Uy, no. Definitivamente, solo las mamás soportan tantas cosas. Ejercicio, los quehaceres de la casa y, lo más importante, soportarnos a nosotros. Realmente, por parte de Conectados y de la plancheta, les deseamos un muy feliz día a las madres y las felicitamos. Ustedes son increíbles. Gracias y nos vemos la próxima semana. Mi gente maravillosa, les contó Jorge la semana pasada que se iba para Nueva York. Pues allá está. Así que, vamos a verlo. Saludos a todos. Soy Jorge Noa. Hoy estamos en Nueva York, Conectados con el Mundo. Estamos con un señor, Luis, que trabaja aquí con las famosas carretas de Nueva York, en Central Park, Parque Central. Y, don Luis, ¿cuánto tiempo llevo usted trabajando aquí? 20 años. 20 años. ¿Y qué tipo de experiencia tenía usted antes que empezó a trabajar en Central Park? Yo soy del sur de Brasil. Yo no había nada de experiencia antes. Yo trabajaba en banco, en la parte financiera, en exportación e importaciones de calzados, cueros, nada más. La experiencia de acá. Y cuando llegó aquí a Nueva York, cuando empezó a hacer este tipo de trabajo, ¿cómo le gustó? ¿Cómo lo encontró? Bueno, lo encontré porque yo estaba pasando acá en la quinta avenida, donde las carretas estaban. Yo miré dónde tenía la información acá a respecto de los trabajos, ¿no? La mail, los departamentos de consumidores, Consumer Fair Departments. Pergunteí cómo hacía para tomar los testes, ¿no? Hacia la licencia, yo así. Y acá estoy, ¿no? Inicialmente, yo tuve un poco de miedo, ¿no? Sí. No conocía mucho bien caballos, ¿no? Pero ahora, no. ¿Y qué ha sido una experiencia como más cómica que le ha pasado aquí manejando con los caballos? Hay de todo tipo de gente acá. Hay gente que está contenta, hay gente que no está contenta. Peleándose cuando están acá. Hay gente que está se pediendo en casamiento, cumpleaños. Hay diferentes tipos de gente, ¿no? Es diferente, ¿no? Hay mucha gente que no habla nada, hay mucha gente que ha hablado a tiempo todo, ¿no? Hay gente que habla respecto de los parques, de las ciudades, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pero usted habla muy bien el español. Ah, me sigo aprendiendo, ¿no? Un poquito. El brasileño, el inglés, el español. Sí, sí, sí. Misturamos un poquito, ¿no? Ajá. Y ahora, ¿normalmente cuánto tiempo usted está aquí trabajando? ¿Siete días a la semana, cinco de la semana? Yo tengo una programación de cinco días a la semana, dos días de descanso. Yo no puedo trabajar más que ocho horas con el mismo caballo. Ah. La reglamentación de la ciudad es muy rida. Sí. Es muy dura. Es buena, es buena. ¿Y trabaja siempre con el mismo caballo? Sí, pero yo trabajo con una persona que tiene tres caballos y una carreta. Un de los caballos ahora está en la forma de vacaciones por 35 días. Y cómo usted, cuando recoge el caballo por la noche, o por la mañana, o cuando lo deja por la noche, ¿dónde es? ¿Está cerca de aquí o...? Tiene establos en la parte oeste de la ciudad, en las calles 37, 38, 48, 52, entre la décima y la décima primera avenida. Estamos a más de 100 años, 110 años. ¿110 años? Sí, sí, sí. Son bien, bien, bien viejos, pero son muy buenos. Sí. Bien grandes. Sí, sí, sí. Bueno, don Luis, mucho gusto conocerlos. Muchas gracias por hablar conmigo. Es interesante porque aquí, ¿sabes? Yo vivía muchos años en Nueva York, sí, en Nueva York, pero nunca entendía nada de cómo trabajaban este tipo de... Un trabajo bien interesante, me gusta mucho. Gente diferente, historias diferentes todos los días. Nada lo mismo, siempre diferente. Bueno, muchas gracias. Gracias, aprovecha. Gracias, igual. Bueno, aquí terminamos con don Luis y una historia de Central Park. Aquí estamos, seguimos en Nueva York y hablando con doña Cecilia, que tiene un negocio aquí. Y explica un poco de lo que usted hace y cuánto tiempo lleva aquí en Nueva York. Bueno, nosotros vendemos café colombiano y tuvimos que con este negocio acá en Nueva York, seis meses, más de seis meses y le diste un topito. Sí, y es muy interesante lo que tienen, es como un jeep, ¿verdad? Es un jeep, como lo pueden ver, no sé si es un jeep traído de Colombia. Ah, sí, lo trajeron de Colombia. Todo equipado, como lo pueden ver. Sí, qué bueno. Y entonces, ¿qué hacen todos los cafés ustedes? Sí, hacemos diferentes tipos de café, como espressos, capuchinos, mochachinos. Bueno, y esta es la temporada alta, me imagino, aquí en Nueva York. Bueno, este punto donde estamos es casi siempre temporada alta, porque este es de puros turistas. Ah, sí. Y más que todo turismo, aquí en Colón de Chirpe, Central Park. Central Park, sí. Bueno, me encanta, me encanta que Don Café se llama. Don Café, sí, se llama Don Café. Bueno, muchas gracias y un placer hablar con usted. Seguimos con nuestra aventura en Nueva York. Mucha suerte, muchas gracias a todos. Terminamos nuestra visita a Nueva York. Thelma, te mando saludos, abrazos y seguimos conectados con el mundo. ¡Suscríbete! 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 Mi gente maravillosa de Conectados. Miren qué maravilla de persona, doña Grace. Bueno, es que Douglas y yo, compañeros de trabajo... Sacamos chispa en el escenario. No, no, pero doña Grace, mamá de ocho, ¿enviudó a qué edad? 64 años. No, menos, porque hace siete años. Ajá. 61, digamos. 50 y restos, 61. Sí. Pero usted tiene una historia laboral que yo quiero que cuente. ¿Comenzó a trabajar a qué edad? Toda mi vida, desde que me casé. Sí, y trabajé como salonera de un restaurante, Le Gourmet, en McDonald's, La Selecta. Cuando trabajaba en La Selecta me venía caminando desde Paseo Colón hasta La Parada. Cuando llegué ya no había bus, entonces me venía caminando hasta la casa de San Juan de Tibás. Todos los días. ¿Ocho chiquitos? Ocho hijos. ¿Quién se los cuidaba? Dios y al lado de los vecinos que me los vigilaban. ¿Han vivido toda la vida en Tibás? Sí. ¿Tibaseños? Sí. ¿Y fuiste al Mauro? Yo fui a la Miguel Obregón y soy orgullosamente graduado de Almadro Fernández, a Cuña. Ven que la educación pública da gente buena. Además, usted es el que hace la institución, no la institución usted. Exacto. Y bueno, y era una época donde teníamos profesores con mucha mística y todavía me los topo. Me los topo en Tibás y siempre los guardo con recuerdos con mucho cariño a todos porque nos enseñaron a ser gente de bien. Gente de bien. Porque cuando mami estaba trabajando, nosotros estábamos estudiando y entonces eran los profesores los que cumplían una labor también de crianza, si se quiere. ¿Dónde trabajaba tu papá? Papi, papi, en realidad digamos trabajó mucho el lado, no trabajó mucho en nada. Era, era muy desordenadillo, ¿verdad? Era un todólogo. Ah, era un todólogo. Sí, 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 pero desordenadillo. ¿Pero la cabeza? La cabeza fue mami, porque además mami se divorcia a papi cuando estábamos pequeños, entonces le tocó ocho al hombro, sola. Sí, yo me divorcié cuando mi hijo menor tenía un año. Doña Grace. ¿Verdad que se puede, doña Grace? Sí, se puede, claro que se puede. A ver. Las pasa a ratos bien, a ratos no, pero siempre cuando está la actitud de salir adelante, no importa lo que usted trabaje, pero sale, sale adelante. Y los chiquillos, que todos buenos, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres? Muy buenos, siete varones y una chiquita. Una gracia. Sí. ¡Oh! ¿Y ella es la mayor? No, ella es como la número seis. La seis. La seis. ¿Y cómo se llevaba con siete mamulones? No, la chineaban. Más bien es la que no hace nada, porque es una chineada, siempre fue una chineada. ¿Y usted les enseñó a cocinar, a lavar? No, a lavar, a cocinar, les dejaba una lista de lo que tenían que hacer cuando yo llegaba al trabajo, tenía que estar listo. O sea, muy trabajadora, pero garrota en mano. Ah, sí, porque... No, no, yo la voy a interrumpir, pero es que... Diga, diga, diga. La voy a echar al agua. ¡Escóndala, inconectados! Oye, me había que lavar el baño con cloro, ¿verdad? Que le chilaban a uno aquellos ojos y tenía que llegar uno y oler, ¿verdad? Así limpio todo, porque si no, aquello se armaba. ¡No! Grasa en un plato. ¿Cómo? Nada más. O sea, doña Grace, usted es la psicóloga a la chancleta. A la chancleta. Ay, ¿y con qué les pegaba? Cuente. No, nunca les pegué. No, hay que no. No, no, no. Yo sí lo voy a contar, porque... Cuente, cuente. Esta es la peor travesura. Pero ya ve nada más. Bueno, no, a mí varias. De que mi hermana era la cabecilla, la mafia del barrio. Y entonces un día dijo, ¿y por qué no nos vamos a robar la plata de la que recogía uno para la escuela? Para la fiesta de la alegría. Para la fiesta de la alegría. Y nos metimos. Bueno, ¿sabe con qué nos pegó? Con una faja de cuero. A los cuatro, bueno, porque fuimos los tres menores, los que con otro grupo de carajillos, hicimos semejante diablura. Y desde ahí nunca más, ¿verdad? Pero yo puedo ver. Pero una vez. Nada más. De que se orinaron. ¡No, doña Grace! ¡Qué chancha! Doña Grace, ¿a usted le pegaron también? No. A mí no, porque yo siempre fui una niña dócil, digamos, buena. Y tenía mi carácter. Oiga, oiga. ¿Y quién la transformó? Tenía mi carácter. ¿Quién me transformó? Los hijos, porque tuve que sacar... ¡Las garras! Para manejar siete varones, yo sola. Claro. Sí, entonces... Y doña Grace, cuénteme, ¿y por aquince la cosa terrible, digamos? Pues no tan terrible, solo que sí. ¿Cuál fue el peor? Ay, bueno, me di cuenta hasta unos años cuando él mismo lo contó, que se me escapó del colegio y se fueron por el puente negro que casi se me va y se me ahoga. Y hasta después me di cuenta, porque yo trabajando no sabía que mis hijos estaban haciendo travesuras. Haciendo tontas. Sí. Ay, pero... ¿Y en la casa, digamos? ¿Qué labor de la casa no le gustaba a Douglas? Cocinar. Fácil. Y hasta la fecha, ¿no? No cocinas. Nada. Sí, cocina rico, cocina rico, pero no le gusta. ¿Y esa pasión por los animales es de usted? No, todo lo contrario, porque yo no soy como muy amorosa con los animales. No. Pero no tenía tiempo. No, ahora, bueno, en un tiempo tuve chompipes y patos y gallinas y cabra en el campo de la casa. Se comía todas las matas y se urinaba en la sala. Pero aprendí un poquito a tolerar un poquito a Mateo, a la par de Mateo es el perrito de Julia. Sí, sí, sí. A tolerarlo un poquito, que ya lo dejo entrar a la cocina y quédese ahí tranquilito. No lo maltrato. No, pero yo no creo que sea... No, usted no tiene cara de maltratadora. No, ahora, él sabe que yo le doy de comer. Es tan estricta que Mateo se le para a la par y le hace carita así y entonces le empieza a dar comida. Y yo le digo, mami, no, él come alimento. Y entonces Mateo llega a las seis de la mañana todos los días a hacerle así para que le dé comida. Y le das que pancito. Yo le doy pancito, lo mismo que estoy desayunando. Cuando le pongo un pedacito. O sea, yo me intento, ¿qué importa? Y yo le digo, mami, no le doy pancito. Un pedacito en queso para Mateo. Un pedacito. Me lo va a matar. No, no, nada le pasa. Nada le pasa. Ay, doña Grace, qué divina. Sí, verá que a mí el doctor me dice que soy diabética. Le digo, doctor, usted lo dice, yo no. Entonces, digamos, usted ve, digamos, un quequito de chocolate. Yo lo como. Yo lo como. ¿Y de un tres leches? Ah, sí. Pues no abuso. Si comí hoy, no como, digamos, mañana más. Pero pasó mañana así. Pero no me voy a limitar a lo que me gusta. O sea, el doctor dice. Dice él, yo no. Ah, bueno. Entonces, en materia de medicina también se la juega usted. ¿Usted se siente bien? Sí, me siento bien y me gusta mucho lo natural. Ah, pues entonces toma cositas para sentirse bien. Moringa. ¡Oh, Dios mío! Ay, carajo. ¿Verdad? Eso es lo que tomó Fidel Castro, para estar bien. Así que usted está en todas. Va a durar 100 años y más. Ay, qué bueno. ¿Y qué tomaste? ¿Detilo? No, detilo no tomo porque, gracias a Dios, no. ¿Nervios no tiene? No. Gracias a Dios, no. Pero me gusta manzanillas. Tomo. Qué cosita. Tomo guanilama. ¿Y eso lo heredaste? De gavilana. ¿O vos sí? De gavilana. Ah, no, usted yo toda la mañana me echó la semillita moringa. Ah, sí. Sí, yo compro los paquetes y le digo, coman, coman. A todos los ocho, a los siete. O sea, ¿le hacen caso todavía? Todavía me hacen caso. ¿Y cómo es de abuela? Sí, sí, yo me considero que soy una buena abuelita. Sí. Pero es alcahueta. Sí, pero, digamos, yo les pongo límite, el verde límite a los nietos. ¿Qué límite? Digamos, no me abren la puerta del refri todas las veces que quieran. No. No se lo permito. Pero si está sobre la mesa, la golosina se la puede comer. Depende de lo que hay en la mesa, se lo pueden comer. Ay, yo me amo. Pero ya me la enamoré. Así me la secuestro para mi casa. Sí, los chineos, juego con ellos. En el parqueo de la casa juego bola. Ahí jugamos. Nosotros somos del barrio en donde había que traer los juegos a la acera. Claro. Para que todos los chiquillos llegaran a jugar. Y la puerta abierta. Entonces, bueno, ahora es diferente. Se abre por todo. Se mete en los juegos y tiene todo el barrio ahí. En la casa. Y entonces los chiquillos del barrio llegan donde doña Grace también. Ah, sí, algunos llegan. ¿Todos los nietos le quedaron cerca? No, los que estamos ahora viviendo juntos. Solo hay tres que están conmigo. Los demás ya están casados. Los nietos, unos casados. ¿Cómo se le ocurre? Sí. Ay, familia de conectados. Con esto quedamos. Vean a la abuela y bisabuela. Y bisabuela. Ya volvemos. ¡Qué bárbaro! En instantes. Continuamos con más de Conectados con Helma Darkin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Conectados con Helma Darkin. Helmita. Ay, este segmento de la chanchada me encanta. ¿Sí? ¿Y será que Chuleta venga hoy? Yo no sé, la verdad. Ese más tan chancho que... ¿Qué fue? No sé. Ay, ¿cómo está mi querido público y pueblo de Costa Rica? ¡Bien! Y vino de sapricista. Ay, no sé, pero es que... ¡Ey, oh! ¡Usted no se meta, huevón! ¡Ay, sí! Ni siquiera sabe por qué vine con esta camisa. Ni a mí ni me gusta. Si yo soy... Yo soy de otro equipo. ¡Ay! ¿Cuál, cuál, cuál? ¿De otro equipo? ¿Cuál, cuál? No puedo decir porque mis fans se enojan. ¡Ay! Y es que yo tengo que contarles a ustedes una cosa. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué, mi vida? Es que a mí estaba ahora el Día de las Madres. Miren, a mí me pone muy triste porque... ¿De Chuleta? ¿Por qué? Es que... Les voy a contar. Sí, sí. Yo perdí a mi mamá. ¡Oh! Desde que era muy pequeñito, un chanchito. ¡Oh! Todavía me acuerdo ahí en la chanchera. Estaba yo adentro de la panza de mami. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en la panza? No, pero bueno. ¡Qué sorompos! Oiga, viera que... Bueno, yo sí me acuerdo porque los chanchos tenemos muy buena... Muy buena memoria. Ajá. Sí, ya yo estaba ahí con mis hermanillos en la panza de mi mamá. ¡Qué buenos tiempos aquellos! Bueno, el asunto es que nacimos ahí en una chanchera allá donde hacen chicharrones de puris. Puriscal, qué rico, ¿eh? Y pasábamos jugando unos tres chanchitos top y todas esas tonteras. Sí, pero ¿sabe qué? Nomás uno de estos días que nacimos hoy, llegó un señor con unas gotas negras, todo yendo a caca. ¡Oh! ¿Qué? Bueno, bueno. ¡El chancho! ¡El chancho! ¡El chancho, oñiga, yo lo sé! ¡Ah, es hecho, es hecho! ¡No, oñego! Y ya, y se llevó a nuestra chancha madre un camión que decía el chanchito feliz San José. ¡Oh! Sí, tenía una placa con números azules. Pero, ahí obviamente yo me iba, yo no me iba a quedar así con las pezuñas cruzadas. Así que, ¿saben qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Chuleta. Ya me escapé de la chanchera, sí. Entonces, fue usted que me estaba criticando por la camisa, fue que me le robó esta camisa, el carajillo del chante, y la hora es que jalé, agarré un bus pa' Chepe. Negrita, el asunto es que llego y me monto, pide, ¿dónde va a agarrar un chancho plata? Le pido permiso al chofer para pedirme un menujillo. Sí. El chofer me dejó y me dice, ¿usted no es un chancho? Y le digo yo, ño. Qué chanchada, ¿ah? Sí, 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 pero déjame, déjame terminar, guau. Pero, 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 pero. Ay, por favor. La hora es que me monto al bus con un vergüenzón, bueno, digo yo, buenos días, ustedes tengan un lindo día, yo no vengo de ninguna fundación, ni es para drogas, ni menos recibo de ayuda del gobierno, como son tan ágiles. Pero, vengo a ser sincero con ustedes, ando buscando a mi mamá chanchita porque un señor con unas botas negras se dio onda esa boñiga, de ahí se la robó, pero ¿sabe qué? Usted, el de los antiojillos. Sí, sí, ajá, ajá, contaba chuleta. Recogí tanta harina mal. Sí. De ahí que ya no quería ir a buscar a mi mamá. No, pero, es vara, es vara y tampoco soy tan chancho yo. Bueno. Bueno, y así llegué a Chepa para buscar a mi mamá y andaba por aquí y por allá preguntando por mi mamá y nadie sabía ni, oye. ¡Eh! Ya yo estaba cansadísimo, sudando la gota gorda, ya había dado todo por perdido, pero me siento una banquilla ahí toda y yo descuiteada por palomas. ¡Qué chanchada! Oiga, este señor del bocerón sí es metiche, ¿ah? Por favor, señor chuleta, más respeto, más respeto. Don Marín, Don Marín, Don Marín. Bueno, Don Marín. Bueno, síguela, síguela, chuleta, síguela. Y la cuestión es que ya yo había perdido todo, toda la ilusión de encontrar a mi mamá cuando de repente pasa un camión, el mismo camión. Ya y la cuestión es que yo en ese momento empiezo a preguntarle a todo mundo a ver qué. ¿Y saben qué? ¿Qué? Ya y de repente yo digo a la gente así que llame al 800 chuleta para que me digan algo y estoy feliz. ¿Sabes por qué, negrita? ¿Por qué mi vida? Una señora me mandó una foto y me dijo que esa vez fue la última vez que vio a mi mamá. ¡Ay, qué dicha! No, y la traje por si alguien sabe algo y me ayuda. 800 chuleta. 800 chuleta. Suave, espérese. Si saben algo, si saben algo que llame la chuleta. ¿Sabes el toque? ¿Qué? Oiga, Telma, ¿para qué usted siempre trae a este huevón? ¿Qué? Espérese, esta fue la foto que me mandó la doña. Ok, 800 chuleta. O sea, si ven a la mamá, de chuletón aquí, de ahí. Llame, llame. Esta es... ¿Qué pasó? De chuleta. Está muy linda chuleta. No, no, no. ¿Es mi mamá? Sí, sí, son igualitos, mi amor, vean. Mami, te amo, feliz día. Feliz día para todas las mamás. Gracias, mi amor. Un aplauso para usted. Oí, para vos. Aplauso para mí. Sí. Hasta luego. Llamar a los 800 chuleta. Oiga, ¿vieron que hoy no vino ese vievo? Ese vievo cochino de los tamales. Sí, ahí anda. No puede ser. Sí, claro. Lleve la piña, lléve la piña, lléve la piña. Oiga, oiga, oiga. Lleve la piña, lléve la chuleta. Lleve la chuleta. De chancho. Lleve la chuleta. Lleve la chuleta. Lleve la chuleta. De chancho. Adiós, chuleta. Con ustedes, Los Cotidianos. Bueno, gente, estamos otra vez aquí en Los Cotidianos, donde el tema es la vida y el tema es todos los días. Y hoy tenemos un invitado especial aquí en Conectados con Thelma Darkins, el señor Esteban Macís. Así que los dejo con Esteban Macís, que es un comediante de stand-up comedy y nos va a regalar hoy un monólogo. Así que, fuerte el aplauso para Esteban. Gracias. ¿Cómo están? Bien. No, 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 están dormidos. ¿Cómo están? Bien. Eso, así me gusta. Un aplauso para ustedes. Son un público muy bonito. Gracias, gracias, gracias. Ya lo dijo Mario, mi nombre es Esteban Macís. Y lo pueden notar, tengo una discapacidad y les voy a contar un secreto. No se puede tener una discapacidad en este país. No, no se puede. No se puede. Para que se den un ejemplo. Ahora venía acá para el programa a grabar y me subí en el bus. Subí las gradas y le digo al chofer, buenas noches. Todo el mundo se metió la mano a la bolsa y se sacó una moneda. Eso no me dio ritmo, eso no me enojó. Lo que me enojó es que no llegué a cuatro rojos. No se puede tener una discapacidad. ¿O qué me dicen de las gradas? No se pueden subir unas gradas. La vez pasada fui a pagar un recibo y tuve que subir como 80 gradas. Me quejé, puse una queja. Lo bonito fue que las quitaron. Lo malo fue que pusieron una rampa de 800 metros. No se puede. O no, no, no. O si no, porque la gente piensa que las personas con discapacidad somos buenas personas. ¿No? O sea, yo puedo matar. Yo puedo violar. ¿Puedo secuestrar y puedo ser un asaltante? No, un asaltante no podría ser. Imagínate, sería así como, esto es un asalto. Me junta la muleta. Me sostiene la pistola. No, no, no puedo. O si no, la otra razón, una muy importante por la que yo no podría ser un asaltante, es porque el asaltante siempre va a ser más alto que su víctima, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí, el más siempre es más alto. El más siempre es más alto. Así, altísimo. Entonces, ¿a quién voy a asaltar yo a un Minion? ¿Un Oompa Loompa? No puedo. O si no, me aburre también de tener una discapacidad. Me aburren las preguntas tontas que nos hacen a las personas que tenemos una discapacidad. En la mañana estaba en el supermercado y voy a alcanzar algo y me dice una señora, se le cayó la muleta y yo, no señora, se tiró al suelo a hacer un berrinche porque quiere que le compre un jugo y no tengo plata. No lo soporto, no puedo, no puedo, no se puede tener una discapacidad. O si no, otra cosa, pero esto creo que le pasa a todo el mundo, esto de hacer del 2. ¿Ustedes saben dónde no se puede hacer del 2? ¿No saben? En los centros comerciales. ¿Usted no puede hacer del 2 en un lugar en donde dentro de la puerta y la pared hay una herrendija de 10 centímetros? ¿Han visto? En los centros comerciales, la vez pasada estoy yo haciendo del 2 y me voy a bajar los pantalones, levanto la cabeza, hay un ojo que está. O sea, mueleándome, yo, madre, ¿qué es esa vara? ¿Por qué están depravados? No, no se puede. Y ahí no termina el asunto porque los baños para personas con discapacidad tienen una herrendija más grande, como de 20 centímetros, para vigilar que el madre con muleta no se vaya en esa taza de 3 metros. ¿Y quién hace el 2 ahí en esa taza de 3 metros? ¿Chaquilo O'Neil? Me subo. Y como los baños de los centros comerciales son inteligentes, se descargan solos. Y estoy acomodándome yo y... O sea, si usted tiene ceñimiento, se lo sacó todo, madre. Y no termina ahí porque los baños para personas con discapacidad tienen barras, tienen barras. Y yo me quedo viendo y digo, madre, lo que yo quiero hacer es hacer el 2, no hacer gimnasia paralímpica. Eso fue lo mío, gente. Buenas noches. Muchísimas gracias. Que se sienta fuerte ese aplauso. Esto fue Conectados, aquí, los cotidianos, aquí en Conectados con Thelma Darkings, Esteban Masís. Pura vida. Gracias. Muchas gracias. Y continuamos en el Día de la Madre con Conectados con Thelma Darkings. Esta es la parte en la que hay una dinámica muy importante. Él saca un papelito de aquí y va a dramatizar una enfermedad. Y como tiene una mamá tan carga en la medicina, tiene que adivinar. Douglas. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ese. A ver, enséñale a la cámara. Que no vea a doña Grace porque ella es campeoncísima. Al derecho, al derecho. Ay, qué bueno. Me parece buenísimo. Bueno, yo tuve. Cállate, no digas. Le diste una pista muy exacta. ¿Qué es, doña Grace? Un hongo. ¿Pero cómo se llama? Ajá. ¿Él? ¿De correr? Se le hizo un hongo, ¿no? No, no, no. La enfermedad tiene un nombre. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ese es el zapato. No, de hecho. Ah, el pie. ¿De qué? ¿De correr? No. ¿De qué? ¿Pie de? ¿Pie de atleta? ¡Pie! Va, doña Grace. Usted saca la enfermedad. Él no ve. Venga, usted vea para acá porque usted sí ve. Y se le enseña a la cámara, doña Grace. Usted vea. Yo lo... Que esté al derecho. A ver. Eso. Ahí está. Y lo veo yo, ¿no importa? Sí, usted sí lo ve. Tiene que actuarlo. Quédese aquí, quédese aquí. No, vea. Así. Ya. Dame, doña Grace. ¿Ya lo vio? Sí. Perfecto. Hágalo. Ahora lo hago yo. Sí, sí, hágalo usted. Dolor de ojos. Ay, dolor de ojos. Qué zoropo. Está bien suísimo. No puede ver. Sí, no. Está muy bien hecho, doña Grace. Está llorando, pero ¿por qué llora? Porque la enfermedad da eso. La enfermedad da lágrimas. Sí. Cataratas. No. Y cada cebolla, ¿no? Señor. ¿Duele el ojo? Sí. ¿Duele el ojo? Sí, mucho. Ah, conjuntivitis. Ah. Bravo. Ya, íbamos para el 2030, Renato. Saque a Chávez. No me lo haga trampa. Más rápida la mamá. Suave, suave, mano virgen. Mano virgen. Va. Ahí va. Ahí está. Ay, qué buena. Ahora sí. Ahora. Ay, sí. Hágalo. Lo que yo no padezco. Soy yo también. No, ella. Él, 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 él le va a hacer para usted. Estreñimiento. Dolor de estómago. Diarrea. Yo casi nunca padezco. No padezco. Gente, adivinó más rápido la mamá. A ver, haga otro usted. Da chance. Así que, otro allá. Y usted ve a Telma. A ver, un beso a Juana. Mi amor. Ay, qué buena. Déjame. Que la vea al revés también. A ver. Ahora me toca a mí. Usted la toca. Hágalo usted. Tú vela. Dolor de estómago. Duele el estómago. Sí, pero... Ah, pega. Magnífico. Ese es típico. ¿Y qué da usted cuando hay pega? Lo sobo bien. ¿Cómo que usted soba? Ya hace años las señoras no hacen eso. Pero yo tuve que aprender para hacerlo con mis hijos. Y para no pagar doctor uno y dos, ocho carajillos con pega. Sí. Y una vez, al cuarto de mis hijos, me lo internaron que era gastroenteritis, que llamaban antes, que es una infección intestinal. Y casi me lo matan en el hospital, porque los doctores decían que era gastro y no, no le hacían nada, ningún medicamento. Y entonces yo dije, no, esto lo que tiene es que está quebrantado. Quebrantado. Mi amor. Antes se llamaba eso. Antes se llamaba así. Y con ese término maravilloso que hace años no oigo. Quebrantado. En el Día de las Madres, aquí en Conectados, doña Grace. Ya volvemos, ya volvemos. ¡Gracias! Y continuamos. Todos en Conectados con Thelma D'Arkins. Mi gente, Día de las Madres, un personajazo como vos, Douglas, con una mamá tan maravillosa. ¿Qué se siente tener una mamá tan especial y tan linda? Es un orgullo. ¿Verdad que es lo mejor que se puede pasar? Y la verdad es que Dios sabía cómo tenía que hacer las cosas. Y sabía que teníamos que estar con ella porque no era fácil. ¿Verdad? Ocho. Contale a toda la gente en sus casas, a los que estamos aquí, esas tragedias que han vivido, pero para ustedes han sido gradas para escalar. Sí. Gradas para escalar. Ha sido muy duro, ¿verdad? No ha sido fácil porque, bueno, mi hermano mayor murió ya hace siete años en un accidente de tránsito. Él, bueno, desgraciadamente, a ver, uno entiende las cosas también. Si hubiera quedado vivo hubiese quedado como un vegetal todo el resto de su vida porque hubo un desprendimiento de su tallo cerebral. Después vino papi que también no, le murió de forma natural, pero sí triste. Mi cuñada, que era como una hermana también, murió tiempo después de ellos. Y luego mi tía, que finalmente murió de un tumor cerebral hace un año. Un año. Un año exacto. Y eso, pues... ¿Un lapso siete, diez años? Siete años. Siete años. Siete años. Nosotros decimos, ya cumplimos con la cuota. Pero sí, es duro porque uno no lo entiende al principio. Y uno no entiende como hijo, como una madre, ¿verdad? Porque es que es un dolor indescriptible, ¿verdad? Yo no he visto un sufrimiento más grande que una madre llore a su hijo. Y esta señora que está aquí se ha logrado recomponer. Y nos ha dado a nosotros todo el ánimo que necesitamos para salir adelante. Pero el mayor ejemplo es, uno no se puede caer, Pedro. No se puede caer, pero hay que levantarse. Sí, claro, pero la caída es más suave cuando hay una mamá. ¿Verdad? Gracias. Sí, sí, sí. Siempre es difícil, siempre es difícil porque uno no espera que estas cosas pasen. Y lo que uno no sabe es que todos vamos para el mismo lado. Todos vamos. O sea, no hay escalas aquí. Cuando toca, toca. Y la caída se hace muy dura. Pero los que quedamos, siempre tenemos que sacar la cara. Lo que pasa es que tiene que haber alguna receta, doña Grevis. Sí, y la receta somos nosotros mismos. Tener fuerza de voluntad y decir hasta aquí, tengo que seguir adelante. No me puedo quedar encerrada en el cuarto llorando el día y la noche. Porque me iba al cementerio, sí, todos los días. Todos los días. Yo decía, con las uñas, yo decía sacar toda esa tierra y sacarlo. Pero, bueno, creense. Yo le decía, ay, hijo mío, ayuda a su mami, dígale a Dios, ruégale a Dios por su mamá. Yo no quiero llorar más, no quiero. Y así fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo. Y hoy yo entendí que Él está mejor que nosotros. Y que todas las, bueno, hay montones de madres que estamos viviendo esto. Pero tenemos que salir adelante, que ver lo que tenemos bueno alrededor de nosotros. Y hay más hijos por quien vivir. ¿Y él dejó hijos, doña Grevis? No, él no dejó hijos. Qué dicha que no se desarmó un hogar. Sí. Hubiese sido maduro. Maduro, claro. Pero no, hoy yo sé que Él está bien, que yo estoy bien. Tengo mi dolor aquí adentro, pero no se lo ando pregonando a nadie. Es mío. Cuénteme eso. ¿Verdad que no pasa? No pasa, no pasa. ¿Verdad que las mamás no decimos que a los hijos ni el viento los roce? Los toque. Agradecemos, ¿verdad? Sí. Y entonces, de ahí, si yo he sido soporte para mis hijos, ellos fueron para mí, son para mí hoy, ¿verdad? Y siempre. ¿Qué pasan los cumpleaños de él, de su hermana, de su muera y del papá de sus hijos? Sí, son fechas para recordar con más, no con tristeza, sino recordarlos como ellos eran y hacer cosas que a ellos les gustaban, ¿verdad? Porque hay un cumpleaños y ponerse a llorar y llorar, pues sí, a las madres yo creo que se nos brotan las lágrimas con solo que nos acordamos de lo que pasó. No, pero sí, hay que ser fuertes, nada más. Hay una parte muy dura, porque es un hijo soltero. ¿Cómo hizo para sacar la ropa? Bueno, él estaba soltero, pero en realidad él vivía con una muchacha, sí, pero no tenían hijos. Él siempre crió hijos de otras muchachas. ¿Era un ángel? Sí, sí, los quería mucho, los protegía, los alimentaba, les daba el vestido, todo lo que ocupaban, sí. Entonces, pues no tuve que sacar esa ropa, más bien me mandaron la ropita de él a mi casa. La muchacha con la... De ahí, aceptarla y regalársela a alguien que la ocupaba en un... A uno, ¿cómo se dice? Sí, en un albergue. Ahí la mandé, me dejé una camisa y ahora, antes me costó mucho ver fotografías de él, ahora yo las veo. ¿Y qué hace con la camisa? Me la pongo. Me la pongo muchas veces en el cuarto, me pongo la camisa, ya nadie me... Porque como yo vivo solita con todos, pero solita en mi casa, ahí me pongo la camisita de él. ¿Y sabías eso? No. No. Yo me pongo la camisa de él, un ratito, la chineo. Y ya le digo, Señor, gracias por todo lo que me da. Y por esta fortaleza que hoy la siento tan... O sea, tan de verdad. Sí, entonces, y ya, me quito la camisa, la vuelvo a guardar. Y pasa un tiempo y ya cuando me vuelvo otra vez, como que quiero entrar como en... Como en depresión, digamos. Pero no, no, no dejo. No dejo. Yo digo, no, me pongo la camisa y estoy con él y él está conmigo. Y ya. No sabía. No, no, no. Esto ha sido muy rápido, ¿verdad? Sí. Han sido como muchos años en donde cuesta, cuesta asimilar todo lo que... Mucho dolor. Lo que pasa. Sí, porque uno tampoco lo entiende. Porque uno como hijo es medio egoísta también. Porque uno decía, bueno, él se fue, pero quedamos siete. Pero también había que entender que el dolor lo procesa una madre diferente. Es que cada hijo se ama. Sí, y por ejemplo, mis hijos todos los días llegan a las tres de la tarde a tomar cafecito a mi casa. Entonces yo, cada uno de ellos que van enterando, en cada uno de ellos veo algo de mi hijo. Pero siempre tengo esa espera, como que el último es el que viene. Pero no, yo sé que no, que no va a llegar, pero él va a estar ahí con nosotros. Pero en cada uno de ellos veo, ay, Víctico caminaba así. Se llamaba Víctor, pero yo solo Víctico le decía, ay, Víctico caminaba así o se paraba así o cualquier gesto yo lo veo en ellos. Entonces eso lo alimenta, la mamá lo alimenta de fortaleza y fortaleza. Y ahora, y con los hijos tan buenos, gracias a Dios que yo tengo. Y Douglas, que tuvo que hacerse un hombre y él es un muchacho de bien. Él es como el papá de todos nosotros. Sos el consejero, sos como el sacerdote. Sí, él es. Me pasa mucho que, por ejemplo, con todos estos procesos yo era quien organizaba a la gente. Digamos, a mí me entró el dolor mucho tiempo después. Yo estaba en mi trabajo y yo tenía que irme porque no aguantaba las ganas de llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Estando en el canal conmigo? Claro. Sí, 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 en el canal y en otros lugares también donde estuve, pero era complicado porque sí me gusta mucho organizar a la gente. Yo digo, bueno, bueno, ahorita lloran, ahorita hay que acomodar las cosas. Se me hace que la cabeza, querido, la capacidad suya, doña Grace, es el... Vea, doña Grace, el chancho de hoy, véalo, es el emblema, es suyo, es suyo. Veo yo, doña Grace. Vean el chanchito. Qué lindo. Doña Grace, gracias, gracias. Una mujer para aprender es usted. Muchas gracias a usted por... No, por nada, cumple el primero de mayo, el día del trabajador. Y usted quédese conmigo para que oigamos la última canción de Raúl Arias. ¿Y no le puedo dar un saludito a mi mamá? Gracias. Dedíquese a su mamá, claro que sí. Un saludito, mamá. Sí, salúdela. Un saludito para mi madre en el día de... en su día porque es la mejor madre que tengo. Es la única... Es la única que quiere. La única. ¡Aplausos! Pues, mi gente maravillosa, toca irse porque el programa, eso es lo que dura. Pero yo me quedo con este guapo. Y este programa fue con este maravilloso ser humano y su mamá dedicado a las madres. Para que vean que un buen hijo siempre salva la tanda. Muchas gracias, yo feliz, encantado. Además, tengo que hablar, sí, tengo que hablar. Díganle a las mamás que son unas ricas, unas bellas. Todas, todas, son unas bellas. No sé si ricas porque luego, ¿verdad? Hay problema. Muy buena gente, pero él es un excelente hijo. Para muestra un botón, por eso está doña Grace aquí. Y la serena tío Raúl, ¿verdad? De calidad. Vea, vea. El emblema de conectados, mi amor. Ay, gracias. Y dándole gracias a todas las mamás que están viéndonos. Y a las que no son mamás y a las que van a ser mamás. A todas, a todas. Y a las que decidieron no ser solo mamás. Las mamacitas. Gracias, mi gente. Bueno, vamos con esto. La vida puede ser muy cruel Si no hay una luz que nos guíe Lo sé, cuesta mucho seguir Pero hay que encontrar las ganas de vivir Pero tengo la fe de que el sol saldrá Sé que la lluvia pronto pasará En una tarde de lluvia El sol aún puede brillar En una tarde de lluvia Todo puede pasar En una tarde de lluvia Sé que todo cambiará Mi vida Aún te podés sorprender No todo está escrito Lo vas a ver Porque siempre, siempre Cuando más oscuro está Es porque el sol pronto saldrá Dice En una tarde de lluvia El sol aún puede brillar En una tarde de lluvia Todo puede pasar En una tarde de lluvia Sé que todo cambiará ¡Gracias! 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 ¡Feliz Día de las Madres! En su casa, bendiciones ¡Flaulito Maestro! ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! ¡Douglas! Un placer y bendiciones también Y que la pasen bien Hay que vivir el día Como si fuera el último ¡Todo puede cambiar! ¡Todo cambiará!